Ok, so let's do a quick little recap first and then we'll continue with more details. Muy bien, pues bueno, vamos a crear una serie de ciencia ficción, ¿sí? ¿Cómo se llama la serie? En la próxima clase decidimos el nombre final. Todavía no, not yet. Y estos son los cinco nombres de las cinco temporadas de la serie. Los cuatro reinos, la temporada número uno, que fue idea de Mike. La temporada número dos, Quiero el poder, que fue idea de Lyudmila. Sí. El juego del poder, idea de Dawn. Los reinos de poder, idea de Dylan. Y la guerra de los puntos cardinales, idea de Álvaro. ¿Sí? Muy bien. Y bueno, la serie tiene cinco temporadas y cada temporada tiene diez episodios. Es una serie larga. Perfecto. Y bueno, vamos a hablar de las características de la serie, primero. Sí. Sí. Y... ¿Ludmila, Dylan, Mike, Dawn, tenéis... ¿Tenéis alguna idea para el nombre del planeta imaginario? No. No. No sé. Se llama... The name. ¿Cómo? For the planet. The name for the planet. Ah. De momento, se llama... ¿Vale? Ah. El planeta imaginario... ¿Vale? Sí. Está dividido en cuatro reinos. ¿Sí? El reino del norte, el sur, el este, Miami, New York y oeste, Los Angeles, Seattle. ¿Sí? Sí. Muy bien. Y el objetivo de los cuatro reinos es conquistar y dominar el planeta entero. ¿Sí? En la serie hay una guerra. Una guerra... Bueno, es una idea para el futuro. ¿Sí? Y en el reino del norte, el rey se llama Mike, ¿sí? Que es un rey optimista, flexible, alto... ¿Mm? Sí. Y Mike tiene cuatro hijos. Dos hijos y dos hijas. Y el heredero al trono del norte es Mateo, que es el hijo mayor. ¿Sí? Muy bien. Y los habitantes del reino del norte son gallinas. ¿Sí? Especiales que ponen huevos dorados. ¿Sí? Después, el reino del sur, la reina se llama Eludmila. Es una reina extrovertida, que tiene un canal, Shadow Recruitment, en la plataforma. ¿Sí? Que es el equivalente de YouTube en el planeta. ¿Sí? Y Eludmila utiliza la plataforma para reclutar espías de otros imperios. ¿Sí? Muy bien. Muy inteligente Eludmila. Muy bien. Eludmila es una reina competitiva y fuerte. ¿Vale? Eludmila, que tiene un segundo canal, South Fed, en la plataforma. Sobre ejercicios en el gimnasio. ¿Sí? Y Eludmila, como Mike, tiene dos hijas y dos hijos. ¿Sí? Perfecto. Y la heredera al trono del sur, es la hija más fuerte de Eludmila. ¿Sí? Porque para Eludmila, la fuerza es más importante que la edad. ¿Sí? 20 años, 25 años, que la edad. ¿Sí? Eludmila cambió su testamento. ¿El testamento? ¿Sí? 10.000 dólares a mi hijo John, la casa en Miami, a mi hija Laura, etc. ¿Sí? Perfecto. ¿Don? ¿Sí? ¿Entiendes el testamento? Sí, sí. Vale. Sí. Y los habitantes del trono del sur son tortugas. Después, el reino del este, la reina Esdon, que es una reina políglota que se puede comunicar con habitantes de otros planetas. Entonces, Don puede construir un ejército, un grupo de soldados, un ejército más grande. ¿Sí? ¿Dilante? Sí. Perfecto. Y la reina Don es una reina buena y amada, amada, ¿sí? Por los habitantes del reino del este. Muy bien. La reina Don tiene dos hijos y una hija. Y la hija Dayan es la heredera porque es la hija mayor. ¿Sí? Y los habitantes del reino del este son gorilas. Y, finalmente, el reino del oeste es el reino de Dilan, ¿sí? Que es un rey alegre. Es buena persona. Vale. Y tiene 46 años. Dilan tiene dos hijos y una hija. Y el heredero al trono es el hijo mayor que se llama John. Pero John es un hijo problemático, ¿sí? Que es un traidor que quiere asesinar al rey Dilan para convertirse en el rey del oeste. Es una situación complicada, Dilan. Dilan tiene al enemigo en casa. Muy bien. John tiene una estrategia para asesinar a su padre. Y los habitantes del reino del oeste son osos grizzly. Sí. Muy bien. Y estas son las características de los cuatro reinos diferentes. Muy bien. Y... Perfecto. Pues, en la próxima clase, en esta, la número dos, vamos a comenzar la primera temporada, que se llama Los Cuatro Reinos. Y los nombres de los episodios de la primera temporada son Decisión de Mike. Entonces, el episodio número uno, ¿sí? ¿Cómo se llama, Mike? Ok. Yo tengo una idea, ¿eh? Si tú no tienes ideas, no te preocupes. No te preocupes. Tengo una idea. Solo una, solo una. Solo una. Episodio número uno. Hoy hablamos del episodio número uno. Solo una, Mike. Ok. Las gallinas más especiales. Ok. Perfecto. Me gusta. Las gallinas más especiales. Las gallinas más especiales. ¿Las gallinas, Don, son los habitantes del Reino del Norte? ¿Entiendes? ¿Entiendes? Entiendes, pero no te acuerdas. Ludmila, ¿las gallinas son los habitantes del Reino del Norte? ¿Gallinas? Sí, el Reino de Ludmila, el Reino del Norte. ¿Sí? ¿Espera? Sí, el Norte. Sí, sí, sí. I wasn't sure either, Don, so don't worry. Las gallinas más especiales. Perfecto. Y primera escena del episodio número uno. La primera escena, tenéis primer momento del episodio número uno, ¿sí? Yo creo, sí, la primera escena es en el palacio de la Reina del Norte. ¿Sí? De la Reina Ludmila. Ah, sí. Muy bien. Y el palacio de la Reina del Norte se llama palacio de invierno. ¿Entendéis invierno? Invierno es un periodo de tres meses, ¿vale? Diciembre, entero, febrero. Más o menos, ¿sí? Cuando hace frío. Bueno, en el hemisferio norte, ¿sí? En Estados Unidos, en la Tierra, en España, en Rusia. Invierno, ¿sí? Sí. El palacio del norte, el palacio de Ludmila, se llama palacio de invierno. ¿Vale? Espera, necesitamos una foto. Palacio... Es un palacio de color blanco. Espera. Palacio blanco. Oh, de traje este, me gusta, me gusta. Es en Chanra, en Tailandia. ¿Sí? Entonces, el palacio de Ludmila. ¿Te gusta, Ludmila? ¿Sí? ¿Está bien? Me gusta. ¿Sí? Vale. Sí, es un palacio real. Está en Tailandia. Tailandia, ¿sí? Sí. Pero... Norte es no mi reino. ¿No? 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 Bueno, pero... Mi. Ah, es el reino de Mike, es verdad. Sí. Reino del norte. ¡Oh! Sí, 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 sí. I think it is by it, sí. Perfecto, Ludmila. Perfecto. Sí, sí, sí. My bad, my bad. Sometimes I like to make mistakes on purpose. I mean, like... Not grammar mistakes, but message mistakes. Yeah. To see if you're paying attention. But this time I didn't want to. So perfect. Sí, sí, relax. Entonces, ¿te gusta el palacio, Mike? ¿Sí? Perfecto. Sí. Es el... Es un palacio real que está en Chiang Mai. ¿Sí? Que es una ciudad... Ups. En el norte de Tailandia. ¿Entendéis? Sí. El palacio real. Sí, pero no. En la historia es el palacio de invierno. ¿Vale? Y en la primera, la primera escena, en el palacio de invierno, Mike está en una reunión con sus tres asistentes. Tres asistentes. ¿Sí? Sí. Que es... Un asistente... Es un experto en estrategia militar. ¿Sí? Es importante para prepararse para la guerra de los... Espera. La guerra... ¿Cómo se llama? La guerra de los puntos cardinales. ¿Sí? El rey Mike necesita un experto en estrategia militar. ¿Sí? Muy bien. Y... Dylan. Sí. El asistente... El experto en estrategia militar del Reino del Norte. ¿Quién es? ¿Es una gallina? ¿Es una persona? ¿Es... ¿Es una persona famosa? No sé, como... ¿Una persona famosa? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo, no sé? ¿Un cantante como Justin Bieber? ¿O...? No, no. Una... Un político, político, sí, como... Oh, sí, político. Político, como Trump, Putin... Oh, Trump. No, 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 no. No. No Trump. No. No... What is... What's the guy's name... Brazilian prime minister's name? We'll do here. Bolsonaro. Yes. Bolsonaro, sí. en la historia en la historia es una persona diferente es una historia de science fiction perfectamente nunca va a suceder perfecto, muy bien después, un asistente un asistente es experto en estrategia militar un asistente un asistente que es experto en superpoderes y pociones mágicas superpoderes es superman pociones mágicas sí, sí, exacto son pociones mágicas o sea, pociones que dan superpoderes entonces un mago sí, mágica el mago es la persona un mago como Merlin, por ejemplo o Gandalf Gandalf perfecto hay un ascasto lying ascasto and lying I was gonna say magic potions and lying but I'm not sure and lying I'm not I'm not Mietra Mietra untrue yeah untruth untruth so Mietra is it? ah Mietad Mietad ok 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 so like a liar ok 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 Es un mago traidor que se llama Mike. ¿Cómo se llama? Está bien, es una persona famosa, una persona anónima, es un animal. Es, no sé. Oh, tengo una idea. Es que el mago es un cocinero famoso. Un momento. Un cocinero famoso. Sí, porque prepara pociones mágicas. Gordon Ramsay. Exacto. Perfecto. Sí, los asistentes del Reino del Norte son personas famosas. Pues, el experto en estrategia militar, el mago traidor y... Mike necesita otro asistente. Un asistente financiero, económico o... Mike. Mike, ¿tienes una idea? Una idea. Y experto de espía. Exacto, espía. Muy bien, muy bien. Perfecto. Y un espía. Espía, sí. Sí. Que es como James Bond, sí, perfecto. Y Dawn. Sí. ¿Quién es el espía? Y es una persona famosa. Los asistentes del Reino del Norte son personas famosas, como Bolsonaro y Gordon Ramsay. Una mujer. A woman. Ok. Tu decisión. Una mujer. Miley Cyrus. Ok, perfecto. Una espía. I don't know where that came from, but anyway... Sorry. Cyrus, perfecto. Es un... Es un grupo de asistentes interesantes. Muy bien, ok. Miley Cyrus. Miley Cyrus, que es la princesa de los disfraces. Un momento. Un momento. Disfraces, sí. ¿Entendéis? Mila, sí. Dawn, sí, disfraces. Stylish. Disfraces, por ejemplo, disfraces de Halloween. Halloween. Costume, Halloween. Exacto, sí. Pero disfraces en general, sí. Ok. La princesa, sí. Es el nombre artístico de Miley Cyrus. Ah. Disfraces es disguises. Disfraces. Disfraces es la ropa, la ropa, la ropa para disfrazarse. La ropa para utilizar en las misiones de espía. Sí. Perfecto. Son disfraces. Un disfraz de la casa de papel, por ejemplo. O disfraz de demonio. Disfraz de Goku. Sí. Bueno. Sí. Ok. ¿Qué? Perfecto. Y Mike. Bolsonaro. Claro. Gordon y Miley están elaborando una estrategia para prepararse para la guerra. Para la guerra de los puntos cardinales. Perfecto. Y una cosa importante, Ludmila. Los diferentes reinos, sí, tienen un logo también, un logo. ¿Un logo? Sí. Un logo es como el... A ver. A badge. Like a badge. Sí, exacto. Emblem. Exacto. El logo de Nike. El logo de Nike es el logo. Y el eslogan, Just Do It. Pues, ¿cuál piensas, Ludmila, que es el logo del rey del norte? El reino del norte, perdón. Porque necesitan, en la guerra, en la guerra, sí. En la guerra, en la guerra, hay batallas, batallas, ¿sí? ¿Batallas? ¿Batallas? Cocro. Como el francés. Un momento, un momento. En la guerra hay batallas, batallas. Sí, sí. En la guerra hay batallas, es importante reconocer a los amigos y a los enemigos. Es importante, entonces, yo pienso que los soldados, ¿sí? Los soldados del imperio del norte, del reino, perdón. Sí. El reino del norte, utilizan ropa de color blanco, ¿sí? Es el color oficial del reino del norte, ¿sí? Sí. Ropa de color blanco, con el logo oficial, que es un pollo, Ludmila, ¿has dicho? Pollo es... powerful. Pollo, ¿entendéis? Pollo, ¿sí? Pollo. ¿Sí, Mike? ¿Pollo? Sí. Como los pollos hermanos de Breaking Bad y Better Call Saul, ¿sí? Ok, espera. Pollo fuerte, ¿eh? Sí. Oh, perfecto. 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 El logo oficial. Sí, en el próximo episodio pensamos en la ropa, la ropa oficial de los soldados del reino del norte, ¿sí? Ok. Perfecto, perfecto. Entonces, momento. Dylan, pregunta para ti, Dylan. ¿Cuál es el color oficial del reino del sur, Dylan? It's got to be gold for the golden eggs. No, pero ese es el reino del norte. Los huevos dorados son del reino del norte. Ok. Bueno, pero puede ser el color dorado, ¿sí? Sí. Ok, vale, vale. Entonces, el color oficial del reino del sur es el color dorado. Ok, perfecto. ¿Y cuál es el logo, Dylan? El logo del reino del sur. Sí. El logo del reino del norte es el pollo fuerte. Ok. Y el logo del reino del sur, ¿cuál es? Oh, ok. Este es el... ¿Cuál color was the cape? ¿Es blue? No, no, no. El logo, ¿entiendes? El logo. Sí. Este es el logo... El logo del reino del norte es un pollo fuerte. Ok. Y el logo del reino del sur, Dylan, que es un... No sé. Un dinosaurio. Un hipopótamo. La cara de Trump. No sé. Esta tortuga. Sí. Una tortuga, Dylan, ¿sí? Sí. Ok. ¿Y una tortuga especial con alguna característica especial o una tortuga normal? Normal. Vale, vale. We've got too many weird things going on. Tortuga normal, ¿sí? Sí. Pero espera, a ver si hay algún logo. Logo tortuga. Sí. Este, este, está bien. Ah, it's got to be that one below it. ¿Este? Sí. Looks malo. Ok, perfecto. Muy bien. Ahí está. Ups. Qué bueno. El logo, perfecto. Muy bien. Y ahora, pregunta para Mike. El logo del reino del este. Bueno, el color, perdón. Primero, el color, el color oficial del reino del este. Mike, ¿cuál es? El color oficial, no sé. El color azul. O negro. Sí. O blanco. Rojo. Ah, el rojo. Sí. El color de la sangre, ¿sí? De la sangre. El rojo. El color, el rojo es el color de la sangre. La sangre. ¿Entendéis? Blood. Sí. Blood. Ah, sí. Blood de la sangre, sí. Ah, el color, sí. Sí. Y el logo, ¿cuál es el logo, Mike? ¿Alguna idea creativa? No sé, la cara de una persona famosa, un animal. Un animal. Who are the inhabitants of... Del reino del este. Gorillas. Is it gorillas? Gorillas, sí. Exacto. So, good logo. Un gorila. Becate. Okay. qué gorila te gusta Mike qué número qué número uno uno, ok sí ahí está, muy bien es importante para la serie, para la historia es importante los logos, los colores imaginar la situación en la guerra de los puntos cardinales un soldado del Reino del Norte sorry you usually call Dylan, no worries once a class I keep forgetting to put it on silent los logos y el color de la ropa es importante para la guerra para asesinar a enemigos no amigos ok y Don cuál es el color oficial del Reino del Oeste Osos oh, de color sorry el color oficial es verde verde, sí sí, todos Mike, Dylan, Mila, sí muy bien y cuál es el logo Don algún logo especial ¿hay bears en ese lado? los habitantes de son osos sí, osos grizzly sí, ok un oso vale sí un oso lobo oso grizzly específico y sí a ver ok ah, bueno Vancouver grizzlies o Memphis 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 grizzlies ¿cuál te gusta Don? no lojo porque it will clash naranja ah, vale sí, sabes el color oficial es el verde o sea, la la ropa la ropa la ropa de los soldados es verde pero el logo es naranja ok sin problema ok, perfecto o sea tenemos los logos de los diferentes reinos es importante y oh Ludmila ¿tienes una idea para la plataforma similar a YouTube del planeta? la reina Ludmila tiene dos canales en la plataforma ¿sí? sí entonces creo que la idea del nombre es decisión tuya Ludmila sí utopia ¿utopia? sí en español utopía es el nombre de la plataforma no del planeta sí vale perfecto vamos con la la primera escena perfecto ¿cómo se llama? Mike Bolson sí perdón Mike, Bolsonaro, Gordon y Miley están sentados ¿sentados? ¿sí? ¿sí? sentados en... sentados en... sentados en... I'm so sorry no, no, eh I've turned it off it's ringing on the computer not on the phone Mike, Bolsonaro, Gordon y Miley están sentados en la mesa de... de la sala principal del palacio un momento la mesa la mesa ¿sí? sí de la sala principal la sala más importante del palacio sí que es una una sala grande una sala impresionante ¿sí? una sala espectacular ¿sí? y Bolsonaro habla de su... Bolsonaro explica ¿sí? su estrategia militar para ganar la guerra para ganar ganar ¿sí? sí estrategia ¿te acuerdas, Mike? el partido de... el partido de fútbol el partido de fútbol Barcelona 2 Real Madrid 0 el Barcelona gana el partido y Real Madrid pierde ¿sí? Mike ¿no? Espera un ejemplo ¿sí? Espera un ejemplo un ejemplo de Estados Unidos Knicks 98 Bulls 92 Los Knicks ganan el partido y los Bulls pierden ¿sí? Perfecto Entonces Bolsonaro explica su estrategia militar para ganar la guerra Bolsonaro Bolsonaro es el experto en estrategia militar ¿sí? Bolsonaro dice Bolsonaro dice a ver Dylan ¿tienes ideas para la estrategia militar? Por ejemplo la formación defensiva más apropiada ¿sí? es en forma de no sé de triángulo por ejemplo es un ejemplo ¿sí? de triángulo o de de pirámide ¿sí? ¿entendéis? Don sí la formación defensiva Mike sí Dylan ¿cuál piensas que es la forma defensiva más apropiada para Bolsonaro de triángulo bueno triángulo y pirámide cuadrado en un círculo un círculo un círculo for defensive formation a circle un círculo perfecto ¿sí? ok y la forma defensiva más apropiada es en forma de círculo ¿por qué? entonces la pregunta complicada ¿eh? ¿por qué? ¿por qué es más apropiada en forma de círculo? and of course this is a wide type of question so you can go thin ¿por qué es más apropiada? porque no sé yo no soy un experto en estrategia militar no lo sé ¿quién es un momento Dylan Dylan sí espera una una pregunta diferente Dylan ¿quién es el experto en estrategia militar? ¿Ludmila Mike o Don? let's say Don ok Don gracias ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué la formación defensiva en forma de círculo es la formación más apropiada en la opinión de Bolsonaro ¿sí? ay ¿por qué? I'm going to say he he only knows one shape ok Bolsonaro only knows what shape perfecto 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 me gusta me gusta perfecto porque Bolsonaro solo conoce una forma ¿sí? una forma ok que es el círculo claro ok sí sí creo que Bolsonaro but it always works as there's no such thing as COVID Bolsonaro tiene tiene una una enfermedad rara ¿sí? ¿qué? enfermedad como coronavirus ébola sí enfermedad Mike yo no sé coronavirus es una enfermedad espera coronavirus ébola malaria enfermedad sí vale es una enfermedad rara sí y a ver ¿cómo lo explico? y es una persona muy muy estricta ¿sí? entonces por ejemplo es una persona muy estricta espera y cerrada o sea abierta cerrada de mente sí ¿sí? don sí cerrada de mente entonces Bolsonaro solo conoce una forma el círculo Bolsonaro solo conoce una forma de gobierno la dictadura ¿sí? por ejemplo ¿sí? ok obviamente la mejor estrategia defensiva y ofensiva también claro para Bolsonaro es el círculo ¿sí? ok muy bien y muy bien don un punto un punto para don muy bien y mike no no espera un momento un momento vale ¿la espía es Miley no sí no aquí la espía es Miley Cervo sí perfecto muy bien muy bien Mike Mike responde a Bolsonaro ¿sí? Mike responde a Bolsonaro ¿sí? ¿sí? pero Bolsonaro dice y Mike responde a Bolsonaro tú tú eres el experto en estrategia militar ¿sí? sí pero yo creo que el círculo es una formación un poco un poco un poco extraña ¿sí? tú eres el experto ¿sí? tú eres el experto Bolsonaro pero yo creo yo pienso que el círculo es una formación un poco extraña ¿sí? ¿sí? Mike ¿sí? perfecto sí y entonces Miley dice tengo una idea tengo una idea voy voy ¿sí? perdón voy a ir al reino del sur no sí al reino del sur para descubrir la estrategia para descubrir su estrategia militar entonces Miley dice tengo yo yo tengo una una idea ¿sí? voy a ir al reino del sur para descubrir su estrategia militar ¿sí? ¿sí? Mike bien perfecto entonces Mike la pregunta es ¿qué no está sí ¿qué disfraz? ¿qué disfraz? ¿sí? ¿te acuerdas? Miley Cyrus es la princesa de los disfraces ¿sí? ¿qué disfraz? ¿qué disfraz? utiliza Miley Cyrus para para descubrir o sea para ir al reino del sur y descubrir la estrategia militar del reino del sur ¿sí? sí no sé un disfraz de no sé el habitante de reina del sur personas son gorilas no tortugas tortugas son tortugas los habitantes del reino del sur son tortugas sí tortugas perfecto ah ¿un disfraz de tortuga entonces? sí o un disfraz de tortuga o un disfraz de caracol son animales que andan andan despacio ¿sí? son amigos caracoles y tortugas son amigos sí me gusta me gusta y Ludmila ¿tú conoces un caracol famoso? un caracol de disney o no sé caracol famoso caracol famoso caracol famoso caracol famoso no hay caracol famosos no no is there one on spongebob yeah there's an there's an english one of the magic of the magic roundabout Brian oh yeah Brian from magic roundabout Brian was a snail that's him that's him Brian un caracol yeah yeah it did yeah Brian y Bob Esponja un momento Bob Esponja ¿sí? yeah Spongebob yeah Gary 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 that's a good one entonces estoy pensando que Miley va a utilizar un disfraz de Brian el caracol de Magic Roundabout sí para espiar al reino del sur ¿sí? descubrir su estrategia militar ¿sí? y Miley tiene un asistente que se se va a disfrazar de Gary ¿sí? el caracol de Bob Esponja sí vale es una es es una misión complicada ¿sí? es una misión complicada y peligrosa 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 es una es una misión peligrosa exacto muy bien ok espiar y Dylan ¿quién es el asistente de Miley? who is es un porque un momento un momento Miley es una persona ¿sí? vale porque los habitantes del reino del norte son gallinas pero los los miembros espera los miembros VIP ¿sí? del reino del reino son personas el rey Mike el asistente militar Bolsonaro el espía la espía Miley y el mago ¿cómo se llaman? Gordon Gordon Ramsey Gordon Ramsey exacto perfecto entonces el el asistente de Miley Miley Cyrus es ¿qué es? una gallina una persona un oh o es un una idea una idea ¿vale? ok un dibujo animado espera que que tiene un dibujo animado que tiene vida como Pinocchio ¿sí? ¿entendéis? un dibujo animado ¿sí? Pinocchio Bob Sponja ¿sí? dibujo animado que 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 tiene vida que vive que tiene vida ¿sí? un dibujo animado vivo vivo o sea muerto vivo ¿sí? lo contrario Mike ¿sí? un momento momento o sea muerto muerto ¿sí? 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 un dibujo un dibujo animado dibujo animado es Bob Sponja es un dibujo animado Pinocchio Pinocchio es un dibujo animado ¿partoon? exacto ¿sí? y vivo sí vivo como Pinocchio ¿sí? oh ok Pinocchio es un bueno no es un no es un dibujo animado Pinocchio es un juguete a toy ¿sí? es un juguete vivo ¿sí? ¿Luzmila? es una idea Dylan la decisión es de Dylan ok ¿quién es el asistente de Miley? yeah ok so una persona I would say una persona perfecto and as she's a singer let's put somebody else as a singer una persona asist um vale 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 Dimaile es un uh we've got to say Bieber Justin Bieber another singer son cantantes cantantes de un estilo similar ¿sí? oh ok sí el tema es Justin Bieber ¿sí? tienen son cantantes de un estilo similar sí un estilo similar ok bueno estoy 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 imaginando imaginando a Justin Bieber con el disfraz de Gary imaginais imaginais la imagen la imagen de Justin Bieber con el disfraz de Gary ¿sí? sí es interesante ok y perfecto pues Miley y Justin se preparan para la misión complicada ¿sí? se preparan para la misión complicada Miley y Justin van al sastre un momento al sastre del reino al sastre ¿sí? ¿sí? ¿Luzmila? ¿sí? al sastre del reino porque necesitan disfraces ¿sí? el disfraz de Gary y de Brian ¿sí? perfecto necesitan disfraces y el sastre del reino del norte utiliza un material mágico para ¿qué es el verbo en español? para crear la no es crear crear es create pero I'll remember para crear los disfraces ¿sí? entonces los disfraces tienen un super poder especial ¿entendéis? o sea por ejemplo cuando Miley se pone se pone el disfraz mágico de Brian ¿sí? Miley tiene el superpoder de la la visión ¿sí? sí la visión de rayos X por ejemplo ¿sí? por ejemplo ¿vale? es un ejemplo ¿sí? entonces el sastre utiliza un material mágico para crear los disfraces ¿sí? y es una es una mujer la sastre es Coco Chanel ¿sí? sí oh pues caritos Coco Chanel es la la sastre del reino del norte y bueno en el en el próximo episodio el próximo episodio ¿sí? sí hablamos del material especial de las las conversaciones en el reino del sur en el reino del este en el reino del este ¿sí? muy bien perfecto oh es una historia interesante ¿no? muy bien para el el próximo episodio número dos Mike una idea una idea una idea por episodio no te preocupes no te preocupes no te preocupes no son diez ideas es una muy bien ok voy a empezar grabando no te preocupes